Hoy tengo la suerte de comunicarles quién es el elegido para recibir la beca en la Academia del Atlético de Madrid. Y he de deciros que no ha sido nada fácil, ya que muchos de ustedes habéis demostrado no sólo ser excelentes jugadores, sino grandes personas. Pero hay uno que destacó del resto. Un jugador que compitió al máximo en cada partido. Que sabe lo importante que es construir grandes equipos y no individualidades. ¡Gabriel Moretti! ¡Bienvenido a la familia del Atlético de Madrid! Te dije, te dije, sabía que te iban elegir a vos! ¡Sabía! ¡Bienvenido a la familia del Atlético de Madrid! 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 ¡Bienvenido a la familia del Atlético de Madrid ¡No! ¡Es un chiste, es un chiste, es un chiste! Hermano. Te lo di.